Hey que tal a todos nuestros camaradas, aquí los saludo al Junior y en esta ocasión les vengo a presentar este video de este radio que es un RCI 63FFD4 Este radio se lo preparamos para nuestro amigo Omar 1028 Dagger A este radio le hicimos las siguientes modificaciones Este 63FFD4 como han visto en videos anteriores tiene la iluminación original en color azul Este radio ya le modificamos la iluminación del medidor, del frecuencímetro, del indicador TXRX y el selector de canales La luz principal es en un color rojo, el LED que originalmente prende verde y rojo ahora prende blanco y rojo Para que el color verde no quite el juego del color y el cromo En la parte de enfrente tenemos perillas pero podemos ver que son completamente cromadas En la parte de atrás de cada una de las perillas tenemos iluminación LED roja igual que toda la iluminación del radio En la parte de arriba podemos encontrar una caja de llamadores con 30 llamadores de entrada 6 músicas de fondo, doble barra de LED también en color rojo En los laterales las tapas completamente cromadas El disipador en la parte de abajo en color rojo ultra brillante Su ventilador para ayudar a disipar el calor más rápidamente También con iluminación roja Aquí entre el amplificador en el enfriador tenemos iluminación LED roja también Su base de uso rudo la podemos ver en los laterales Cromada completamente, perillas para sujetar el radio a la base con punta de brillante rojo En la caja de llamadores tenemos una combinación de perillas con punta de brillante rojo Y las que hacen juego con las que tenemos en el radio Bien, vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta el radio de nuestro compa Omar Nada más vamos a escuchar los 8 primeros llamadores Porque si no sería muy largo el video y las músicas de fondo Este es el llamador de entrada número 1 Este es el llamador de entrada número 2 Este es el llamador de entrada número 3 Este es el llamador número 4 El llamador número 5 El llamador número 6 El llamador número 6 El llamador número 7 Y este es el octavo llamador de entrada Bien, ahora vamos a escuchar las músicas de fondo Aquí tenemos el control de volumen Y esta es la música de fondo número 1 Esta es la música de fondo número 2 Esta es la música de fondo número 3 La música de fondo número 4 La música de fondo número 5 Esta es la música de fondo número 4 Esta es la música de fondo número 4 Vamos a apagar la música de fondo 4 Vamos a apagar la iluminación blanca para ver la iluminación roja que tiene el radio Ahora volvemos Aquí ya tenemos la iluminación apagada y podemos ver detrás de cada una de las perillas la iluminación roja De igual manera la iluminación del ventilador y vamos a poner un llamador de entrada para que se pueda ver las barras que tiene en la parte inferior del radio Podemos cambiar el efecto con el último switch que está arriba del medidor Y así es como luce la iluminación en la oscuridad Y recuerda que si tú tienes un radio 63 FFD4 y quieres tenerlo de este estilo o en cualquier otro color Puedes ponerte en contacto con nosotros al 619-454-2902 Yo soy el Junior de MrXCVShop y nos vemos la próxima